... Bienvenidos a lo que va a ser una nueva asamblea y quiero empezar contigo Miquel porque bueno, ayer vimos lo que pasó un momento dado te largaste, todo cabreado, que te ibas y demás te pedí que te lo pensaras tranquilamente porque bueno estabas ahí de un gran calentón este es el lugar para hablar, comentar y tomar sesiones bueno, yo estoy pasando realmente mal, estoy pasando mucho hambre, frío y bueno, el hecho de ir bien en la prueba y de hacer segundos a perder pues la verdad es que me enfadé bastante tengo que ser pronto he hablado un poquito con ellos ellos me dicen que me quede después de lo que hemos pasado y tal les gustaría ir a conmigo hasta la unificación y pues me tendré que morder los huevos, como se dice naturalmente me comprometí a traer al grupo hasta la unificación y es lo que voy a hacer ¿Ha habido alguien en particular que te haya animado a continuar, a no abandonar? Bueno, más que nada ha sido muy general, ¿no? y bueno, lo he hablado más que nada con Issa y con David y bueno, ellos me han dicho Miquel, joder, has llegado hasta aquí ya nada, acabalo o sea que estoy contento con el equipo que tengo y me parece una faena el abandonar, ¿no? y más siendo por calentones míos y por historias mías David, Isabel Yo le dije que si por el hombro tenía que abandonar por su condición, por su integridad que yo soy la primera que le digo que se vaya porque su profesión depende del brazo pero es que si puede aguantar, queda poco tiempo y que para nosotros es un apoyo, es uno más Y hay que continuar, sufrir y continuar o sea, no te queda otra, Miquel Yo os comentaba lo del tema del capitán porque, por ejemplo, mira a los guanacos ¿Qué ha pasado? De repente, pues vieron que el capitán más que aportar, pues era todo lo contrario le metieron una presión psicológica importante hasta que consiguieron que se fuera No sé si os ha pasado por la cabeza porque mira que bien les va ahora a los guanacos les va de cine Ayer pudimos ver otra chiquillada porque fue perder y te largaste de esas maneras El cubo que más arriba de todos estaba es el rojo El último cubo, el noveno cubo estaba más arriba Es que estaba arriba Sí, pero si estaban ahí más o menos dos a la vez, queréis además uno o dos más Sí Pero que está el que más arriba de todos Puedes pensar lo que quieras Eres muy libre de pensar lo que quieras Yo me quedaría con lo mío Si tú quieres pensar eso, pues piensa eso Pero bueno Yo tengo mis dudas de muchas cosas Vale, vale Si libre eres de pensar lo que quieras pues yo te digo que no hay nada raro Y tú estás en que estamos en tu contra No sé David, ¿por qué perdisteis? Un poco por todo Pero como un poco por todo A ver, ¿quién tenía la responsabilidad? La mayor responsabilidad del equipo yo Y el mayor protagonismo a la hora de ejecutar el juego definir o acabar el juego yo ¿Se puede decir que David mostró una debilidad en ese juego, por ejemplo? Porque aparte la responsabilidad tampoco fue capaz de ordenarlos a todos Porque al final ahí todos tomaban decisión Cuando la figura la tenía solo él en la cabeza Solo él la tenía Yo creo que perdimos los nervios o no Yo en concreto no los perdí Porque me retiré de un paso atrás Y me quedé hacia atrás Diciendo yo no he visto el dibujo No voy a meter mano Principalmente ¿Quién se puso nervioso? ¿Viste que alguien pusiera más nerviosa al resto? Lo que más bien, Cristina Más que nerviosa Lo que intentaba era Ya viendo, pues por ejemplo Como dice Isa Que ya se retiró Y tal Pues yo lo que quería era Digo bueno Ya que viendo Que si David Pues no acaba Pues no acaba de casar las piezas Lo que sea Pues yo intentaba por todos los medios A ver si Aunque no hubiera visto el dibujo Intentara hacer algo Bueno, la cuestión es que En esto estuvisteis muy atinados Tú tenías la imagen clara en la cabeza Pero de la cabeza A luego ejecutar Pues ya se vio lo que pasó Por todo eso estáis aquí en la asamblea Y vamos a hablar Tú has comentado El tema del hambre Estáis pasándolo mal ¿Cuánto comida os queda? Vamos a hablar Para que la gente visualice ¿Cuánto comida os queda? ¿Qué tenéis? Dos cazos de polenta Y Cuatro latas ¿Por qué tenéis tan poca comida? ¿Por qué no habéis racionado más? La primera parte del reality Pues Ziquito No controlaba muy bien Lo que eran las Medidas Las medidas y todo eso O sea que no racionó Sí Bueno, él Y estabais el resto Para decirle Cuidado que no sabemos Para cuántos días es esta comida Tampoco no sabíamos Exactamente con todo esto Y hubo unos días Que cenamos todos bien Y después Con todo lo que sobró Manu se comió Cuatro platos más de arroz Entonces la culpa la tienen Los que ya no están El hecho de que estamos siempre Uno o dos más Que los demás equipos Ha influenciado bastante Viendo, comparándoos Con otros equipos Todos sabemos Cómo han andado los guanacos Que han estado al borde De la extinción Y luego, por ejemplo No sé si se lo sabéis Pero yo a los cóndores Les quité la mitad de la comida Porque se les murieron Unos pollitos Unos pollos de estos Nunca he oído ninguna queja Ni de cóndores Ni de guanacos Pero me refiero Unos la mitad de la comida afuera Por descuido Los otros han estado Todo el rato En el campamento muy pobre Ninguna queja Es que si no nos quejamos No nos vais a dar Aunque te quejes No te voy a dar Ah, pues bueno Ahora que intenta Es tu culpa El que ahora mismo No haya comida Pues hemos racionado mal Y no queda otra Y no estar diciendo Que no nos vais a dar comida Pues oye Hacer de tripas corazón ¿Qué vamos a hacer? Es que no habéis racionado Y tampoco sabéis Hasta cuándo tenéis Esas cuatro latas Y dos cazos de polenta Bueno, pues estamos en una asamblea Que es el lugar Donde hay que nominar Entonces dos de vosotros Van a estar en peligro Y luego veremos El primer duelista Quién elige Cristina Dime ¿A quién pones en peligro? ¿Y por qué? Pues no me gusta nada Nada, nada, nada Esta nominación Es la que más me duele De todas Se ha hecho una especie De sorteo tal cual Entonces ¿A estas alturas Del partido sorteo? Sí Cuando sabéis Lo que hay en juego Mira, la última vez Luján me hizo sorteo Le tocó a Nekan Y Nekan está ya en casa Por ejemplo Uno de los datos El sorteo nunca es bueno aquí Bueno, entonces Se ha hecho sorteo Como está diciendo Porque yo ya me había posicionado Entonces Ahora me parecería mal No seguir con esa palabra Entonces debo decir Que me duele muchísimo Esta nominación Porque Voy a nominar a Saray Y No me parece nada justo Porque ella fue la que me ayudó En la prueba del Snow Pues no le nomines Si te parece injusto No le nomines La historia del sorteo Ha sido porque Bueno, como viene siendo Todo el programa de equipos David y Isa Son los más fuertes Ha dicho varias veces Entonces La única opción O posibilidad Que me debería yo De estar duelista Con alguien Sería con Saray Para intentar hacer dudar Al otro duelista Siéntate ahí Que quede claro Que espero Se haya mantenido En relación con ella Porque Ella lo tiene que tener claro Saray Tú has recibido una nominación Ahora te toca a ti Venga Bueno, yo voy a nominar a Isabel En lo que hemos quedado En el equipo Al final Sí Ya está Si no tenéis criterio Y sois como peleles Que os dejéis manejar A mí ya Porque ya no me interesa Vale ¿Quién quiere nominar? ¿También lo vais a decir En la asamblea? ¿Quién va ahora? Pues yo nomino a Cristina Porque Va a ser la otra elegida Del grupo O sea que Vale, perfecto Muchas gracias Y ahora ya David Parecéis puestos por el ayuntamiento Y no sé quién maneja Ahí los hilos A Isabel le nomino A Isabel Vale Pues nada, siéntate Ese era el acuerdo que tenéis Porque a veces también Acordáis cosas Y luego las cosas salen mal He perdido yo en el sorteo Ah, has perdido todo Vale Pues nada, pues ponte de pie No sé por qué me daba Que vais a hacer un empate Y le vais a pasar el marrón A Oñe Porque no es la primera vez Pero cuando ha dicho David Tu nombre He dicho ahí va Isabel Si alguien ha dicho Que dos fuertes Eh, no La historia es que Cristina iba a ser la elegida Por el capitán Y luego los tres Pues nada Pues ninguno Nos queremos exponer Como no soy nada afortunada En el juego Pues me ha tocado La verdad es que A ver, la historia ha sido Hemos ido todos a un duelo Y la que no ha ido al duelo Ha sido Cristina Por ejemplo Entonces estaba elegido Que Cristina iba a ser Una de las nominadas Es imprescindible hacer un duelo Para triunfar en esta aventura También está el premio De la convivencia O sea, no hay por qué hacer duelos El que llega a la final Sin hacer un duelo Es que es un conquistador Que ha conquistado a la gente Por su manera de ser No con el músculo Es que yo no sé si no entendéis De qué va esta movida ¿Qué pasa? Que tú porque has hecho un duelo Tienes más Que Cris Que porque no has hecho ningún duelo Sea cual sea el método O la manera de llevar ahí a la gente La vais a criticar No, criterio No, la estoy criticando Si es por sorteo Si el otro día Es una cosa muy cobarde Bueno, es una manera De las que hemos decidido nosotros El elegir Y punto, pelota Sinceramente En el grupo A la que hubiera nominado Si no hubiera sido sorteo No hubiera sido Cristina Porque sí Porque de los cuatro Ya no va a haber ido tres a un duelo Es igual una persona Un poquito En los juegos Pues igual ha demostrado Un poquito menos Que no quita Que vaya a perder Directamente un duelo Pero yo mi nominación Hubiera sido a Cristina 100% sí Si el capitán ya ha elegido A Cristina Desde ayer Al volver del esto Pues yo ya me quedo Sin abanico La cuestión es que No afortunada en el juego Dices Efectivamente Ha habido un sorteo Vuestro Y te ha tocado aquí Y una vez más Estás en peligro Y a ver qué pasa Porque aquí luego las decisiones De aquí las cosas pueden cambiar Primera nominada ya tenemos Isabel Miquel Ahora te toca a ti ¿Tú no habías hecho el sorteo contigo mismo? No, yo tenía clarísimo Antes de ir al A llegar aquí Al campeonato muy pobre Yo ya tenía pensado Creo que los demás tenían La posibilidad De estar en las mismas condiciones De que vayan todos a duelo Y bueno Luego que vuelva el mejor Yo solamente eso Le deseo toda la suerte del mundo No sé quién vendrá del otro lado Pero bueno O sea que no hay ¿Has dicho nombre? Pues sabemos a quién te refieres Pero Cristina Sí, sí Vale Pues nada, Cristina Te coloques ahí Así Perfecto, bueno Miquel Ahí te sientas en tu sitio Joder, ahora me estoy dando cuenta De una cosa Porque un ato sin tocables Está aquí Ha sido mala suerte ¿Cómo mala suerte? No, yo les dije Bien claro Que yo le iba a llevar a ella A duelo Y que luego entre ellos Se arreglaran Y al final Es que tomáis decisiones No, no, pero no te eches así la mierda para atrás ¿Cuál es el acertar? Yo si sé que pruebas Yo ya sé que tengo que mandar Bueno, Cristina Estás otra vez ahí Es la segunda vez que estás, ¿no? Sí Bueno, la primera te libraste Sí Hoy no sé qué va a pasar Hoy no me libro Entonces, pues es que hay que aceptarlo No es de mi agrado Como no es de mi agrado de nadie estar aquí La que estará encantada será Saray Mira Que sea la de Rositas De esta asamblea, por ejemplo Me ha fastidiado lo de nominar a Saray Porque por intentar salvar Pues tengo que estar nominándole a ella Y no es de mi agrado Le fastidia Una nominación con cariño Que duele menos Bueno, ya sabrá Todo lo que has hecho Pero al final En un sorteo Al final Todo lo que hayas podido hacer No vale para nada Porque es un sorteo No, al final Yo estoy contenta Porque, bueno, me he librado Me he librado Pero, bueno ¿Qué vamos a hacer? Mira ¿De qué te has librado? Muy buenas, Vero Y yo Aquí están las... ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno Rápido Que sois muy besocones en esta edición Venga Retomo, Miquel ¿Sorpresa o no sorpresa? No ¿Esperabas que podía ser Vero? Sí Cien por cien Porque yo creo que los guanacos van a intentar debilitar todo lo que pueden al equipo de azul Sí Y, bueno De debilitar yo creo que Miguel y Hubieran sido una de las relaciones Pero yo estaba completamente seguro que iba a venir Vero ¿Vero? ¿Para ti Tampoco ha sido una sorpresa? No Bueno, hemos visto como es que había los más fuertes De alguna manera Y teníamos todos El mismo porcentaje de posibilidades para salir Lobo había venido Miguel y también Faltaba yo ¿Tú te ves igual de fuerte que Lobo y que Miguel y? En parte sí ¿Por qué no? ¿En vuestro caso sorpresa? ¿Pensabais que iba a venir aquí Vero? No, pero a ver, desde el principio los chicos se juntaron las chicas en otro lado Entonces hay tres chicos en el verde y una chica Y entonces están yendo por las chicas Ya está Un equipo que lo ha pasado tan mal Que ha estado al borde de la extinción Tiene la posibilidad de quitarse gente muy fuerte Pues pone en riesgo a uno fuerte Teníamos todos claro que iba a venir Vero Yo creo que David Todos los días claro Saray Cris, ¿a ti qué te parece? Que yo sigo diciendo que Vero sí que es una chica fuerte Y como dicen mis compañeros más o menos estaba claro Pero el hecho de que en los guanacos son tres chicos Y sí que quizás Intentan también un poco salvarse entre ellos Pues nada Vero Dos candidatas Cris, Isabel Isabel, Cris Tú sabrás en qué te basas Porque no harás sorteo O sí, no lo sé Tienes unas horas para pensarlo No lo digas ahora No lo sé si Y luego ya cuando lo tengas claro Nos lo comunicas Habrá un duelo Un duelo entre mujeres otra vez La que gane se queda aquí Y la que pierda Se va para casa ¿Vale? Vale Ok, entonces lo que ibas a decir ahora no Lo piensas en el campamento Lo consultas con los grupos si quieres Porque también sois muy asamblearios Pero al final la que está en peligro eres tú Y la que se puede ir a casa eres tú Y la decisión te compete a ti Sí, la verdad que sí ¿Vale? Bueno, pues nada Te puedes levantar de aquí Y volver al campamento ¿Vale? Venga A volver Bien, Pumas Ahora volvéis al campamento Y con vosotras Bueno, pues ya estaremos Y ya sabréis lo que pasa ¿De acuerdo? Venga Alimentados bien Con lo poco que tenéis Y relajaros ¡Avor! ¡Avor!